Este, Marucha, después, cuando tú fuiste sentenciada a 11 años de cárcel, ¿no? Sí, fui sentenciada a 11, a 16. ¿16 años? Con el código 450, que pertenece de 12 a 25, pero me cuelgo 16. ¿16 te pusieron? 16. ¿Y cumpliste cuántos años? 11, dentro de la cárcel. ¿Y por qué cumpliste 11 años? Porque por buena conducta te bajan así los años. ¿Te bajaron 5 años? Sí. Oye, y bueno, ¿y cómo fue tu primer día en la cárcel? Mi primer día era que quería ver gatos, porque lo llevaba a todas las paredes. Porque todo el mundo me quería coger, todo el mundo me quería tocar, porque en esa época tenía pompis, tenía cerdas. Y no era la talla 36. Ah, estaba más gruesa. Estaba más gruesa y tenía tallas, tenía cerdas, y todo el mundo me quería comer. Y ya, porque como no conocía la cárcel, yo decía que me encerraran en la cerdas, no más. Y el día que me cuidaba, se quedaba fuera de la puerta, no más, cuidándome todo el día. Hasta que cambiara la guardia. Así tuvo semanas que pasaba. ¿Pasabas solito tú? Solito. Porque yo salía al pabellón y todo el mundo me quería coger, todo el mundo me pegaba en las pompis. Hasta que un día tuve un problema en cogiendo el rancho. Alguien me cogió las pompis y me pegaron un manotón y yo no me gustó y tuvimos problemas. ¿Peleaste? Peleaste, sí. Porque en esa época yo no me podía golpear las pompis ni me podía golpear esto tampoco, porque era delicado. ¿Pero tú te inyectaste? Estaba en proceso, ya estaba inyectado. ¿Inyectado qué te inyectaste? Silicón ya puesto aquí, puesto en lo que hay en las tetas. ¿Y en las nalas también? En el nalas un poco. ¿Habla serio? ¿Y eso te ha... Con el tiempo, pasaron dos años, vino ya, con el tiempo que estuve, tanto tiempo preso ya. Se me comenzó a remover a los años y medio porque no seguía el tratamiento, el proceso que tenía que seguir, el cuidado y me comencé a enfermar hasta que tuve que retirarme de todo lo que tenía en mi cuerpo. ¿Te sacaste todo? Todo me saqué. ¿Cómo te sacaste? Me pusieron 150 centímetros y me sacaron como 300. ¿Qué quiere decir? Que se me reproducio. Por eso yo le digo a ciertas personas, a ciertos colegas como yo, que se inyectan, no se deben de inyectar. Porque el cuerpo no es natural, algo que no es natural se lo reproduce. Tú dices, no voy a inyectarme aquí porque es un poquito, porque nomás es un poquito. Yo me puse 150 centímetros porque es aquí. En cada tetas que tenía 300, me sacaron como 600 centímetros. Se me reproducio de fatal. ¿Por qué? Porque el hombre cuando me tocaba, me mamaba este y me lo hizo reproducir en hormonas. ¿Qué te dolía? Me dolía. Yo esto me lo rajaron, cuando me rajaron esto, me lo rajaron sin las anestesias porque no me cogía porque esto tenía una infección fuerte. Ah, eso te pasó en la cárcel. Eso me pasó dentro de la cárcel. ¿Te sacaron al hospital? Me sacaron al hospital. ¿Para qué? Tuviste buenos amigos con el director, con las guías que me cuidaban, ¿para qué? Me los gané. En cierta forma me los gané ya y me llevaban al hospital más en cuanto. ¿Atenciste 11 años preso? 11 años dentro de la cárcel. ¿Y la experiencia más negativa en la cárcel cuál fue? La experiencia más negativa, les voy a decir algo que no debo decirlo, pero la experiencia más fuerte fue la primera vez que vi que mataban a alguien dentro de la cárcel. Ah, sí. Algo fatal, yo estaba conversando con un chico y cuando acuerda cayó pataleando, ¿sí entiendes? Y de ahí comenzaron las causas, ahí para allá comenzaron ciertas muertes fatales, así, muertes que a veces quedan misteriosamente ya. Uno tiene que quedarse quedito porque si no se quedan queditos, también les pasa lo mismo. Que pasa, cosas terribles. Cosas terribles le pasan dentro de la cárcel. Entonces esas experiencias... Las experiencias son fuertes que cualquiera no los aguanta. Ah, chévere. ¿Sí entiendes? Da tu número de teléfono para que cualquier persona... Tú tienes una enfermedad grave, ¿no? Sí. Terminal. ¿Quiere decir que tú muy pronto puedes morirte? No. ¿Ah? No, muy pronto porque yo tengo 17 años con mi tratamiento y todo vino por el problema del silicón, ¿sí entiendes? Pero el problema, la palabra correcta es el problema del amar y con nada. Porque si yo no me había editado nada, no tuviera problema con la piel, porque yo no puedo dormir en un lugar que haya moscos, no puedo en un lugar que no me pueda solear porque la piel se me escaracha por el calor mucho. Ah. Ya creo que me parezco a Malcolm Jackson, no puedo ciertas cosas aguantarlas. Ya, por cualquier contacto me puedes llamar al 096 28 30 87 2. De cualquier ayuda, cualquier cosa. De cualquier ayuda, cualquier cosa, sí me pueden localizar. Gracias Marucha, que Dios te bendiga.